... Aníbal Troilo vivió una Buenos Aires distinta. Debutó con su orquesta hace 80 años, en 1937. Fue maestro de cantores y señaló con su fuelle ese camino orquestal de grandes sonidos y de grandes silencios. Esta noche Cátulo Castillo nos dio la bienvenida para esta noche de reencuentro. Y otro gran poeta, el maestro Horacio Ferrer, que lo denominó a Pichujo el gordo triste, escribió alguna vez. Él abandonó ese pajarraco magneriano que extravió su pasaje de regreso a Alemania porque presintió que en Buenos Aires iba a nacer Aníbal Troilo Pichujo. Pichujo. Aplausos. 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 la pálida colleta de aquel puerto alejó que entre sombras, alejó desastre entre ladrillo su mar con la salva de patrio del olvido te llora su respaldo viento al morreón patrio mío cuando mamá me se va y en tanto me sonreza cada noche un desafío patrio mío de la repita colgada de la barra que se va y en sabana para mí patrio de mío borracho de cañajo verde yo sé que mi vida te dirás me lo venciendo a la suerte ven a buscar a tu muerte para no dejarte mal probado por donde quiero dar y en tantos me lo venido a la suerte me lo venido la огромión a la suerte a la suerte de que se va a la suerte me lo venido a la suerte que se va Gracias.